¡Hola a todos mis queers! Estamos en un nuevo vídeo de Brookhaven y hoy voy a robar casitas y bueno pues nos vemos. Bueno pues ya estamos en Brookhaven y estoy en mi casa y me acaban de robar. Es que me acaba de saltar un anuncio de que me están robando y he visto aquí a gente. ¡Míralos! ¡Ey! ¿Qué hacéis? No. ¿Qué? Aquí, cerrado. No os vais a ninguna parte. Vamos. Eh... ¡Tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Quieta, quieta! ¿Ya queda? ¿Se para? ¿Que Juan no hace enrolpey o qué? Eh... A ver. Eh... Vamos a cogerle. A ver si acepta. ¡Venga! ¡Vamos! ¿Dónde estáis? ¡Pfff! Acepto cogerle. ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Uy! ¡Que me he sentado! ¿Dónde estáis? ¡Que me han robado las casas y se están viendo! ¿Debo salir un ascensor, eh? ¡Yo creo que sí, eh! ¡Vamos a poner aquí arriba! Eh... ¿Dónde estáis? ¡Es que me han robado! ¡Tengo que buscarlos, eh! ¡Tengo que buscarlos! ¡No! ¡No se puede quedar estas! ¡Sí, eh! ¡No, no! ¡Es que... ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver si están abajo! ¡Es que yo creo que me van a estar abajo, eh! ¡A ver! ¡Han desaparecido! ¡Ya está! ¡Sanido! ¡Sanido! ¡Literal! ¡Sanido! ¡Vamos a ver si se abre esta cosa! ¡Se han ido de mi casa! ¡Pero es que me han robado! ¡Es muy injusto! ¡Ehm! ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Me han robado la casa! ¡Se han ido! ¡Esta es la casa de los policías! ¡A ver! ¿Les puedo robar? ¡O la tienen cerrada! ¡O sea! ¡Haciendo abierta! ¡Voy a quedar aquí! ¡Y cuando se vayan! ¡Ya puedo entrar aquí! ¡Perfecto! ¡San! 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 ¡Tiene una de su coche dentro! ¡Es que ese coche la verdad es que mola bastante! Aunque yo es que lo uso el Ferrari porque soy más de Ferrari. A ver... Bueno, a ver, vamos a ver. ¡San! ¡Uh! ¡Qué suelto desesperante! Que pensé que suelen estos dos. Y es que me iba a ir al baño para que cuando se fuesen, robarles. ¡Ah! ¡Casa de enfrente! ¡Casa de enfrente! Vamos rapidísimamente a la casa de enfrente. Vamos, eh... ¡Rápido! ¡No! ¡Volando! ¡Se han ido! ¡Joder! ¡Han cerrado! ¡Qué buenas personas! ¡Porque cierran las casas! ¡Venga! ¡Dadme un motivo para cerrar vuestra casa en Brookhaven! ¡Dadme un motivo! ¡Es que dármelo! ¡No sé! ¡Vamos a ver! A ver, voy a ser una ladrona profesional. Y para robarles, tengo que ser profesional, lo puedo entrar a la primera, ¿vale? ¿Qué está haciendo ellos? ¡Está escribiendo! ¡Se puede escribir! Yo no sabía nada de eso. Y el otro sería ahí en la cocina, ¿vale? Son... A ver, los dos están ahí arriba. El otro está en la cocina. Son un banco. ¡Me ha quedado en su coche! ¡Le voy a robar el coche! ¡Joder! Pero no, lo malo es que... ¡Ay! A ver, mira. Dinero. Vale, tiene dinero. Entro. ¡Han cerrado la casa! ¡Es que han cerrado la casa! ¿Pero entonces esto se puede abrir? ¡Joder! ¡Joder! Si la llego a saber... Es que pensé que estaba ya... Ya abierto. A ver, mira. Él le ha dicho... Yo vi una chica, es que la he visto ahí, como veo... No he visto. Y ahora, volvemos. Pero vamos a cambiar nuestra apariencia, porque si no... A ver... No trabajo nada. Aquí, vamos a ver... Eh... ¿Qué ropa? Vamos a ver qué hay. Otra ropa. Ojo, aquí hay bastante ropa. Ya me voy a poner... Así está. Así de la nada, ¿sabes? La primera que vea. Y esto. Perfecto. Ahora de pelo. ¡Hala! Espérate. ¿Cómo me quito el pelo? Ay, ya se me quita. Ay, cómo me volan. A mí no sé el flequillo. ¡Ah! Buah, es que este pelo es chulísimo. En serio. Sinceramente, ese pelo era chulísimo. Buah, y estas coletitas. Va, va, va. Eh, sombrero. ¿Qué nos ponemos? ¿Nos ponemos algo? Joder, estoy yendo cosas aquí. Chulísimas. ¿Esto es un pelo? A ver, sí. Entonces, ¿por qué está lo de sombreros? Porque, claro, me queda como... ¿Esto es un pelo? Vale, pues los sombreros se me van. Pero así, perfecto. Y ahora vamos a robar cosas. O sea, este no es mi coche. Ahora les voy a coger otro. Me voy a ir en... En una limusina. Ya está. ¡Ah, sí! Paso desapercibida. Pero ¿y este qué hace? Voy. Adiós. En mi limusina. Les voy a robar la casa. Es esta, ¿no? ¿Se han dejado abiertas? ¿Se han dejado abiertas? ¡Toma! Se han dejado abiertas. Toma, 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 toma. Aquí no se va a agachar. A ver, ¿y cómo se roba? Es que es lo que quiero saber. A ver. ¿Robar? ¿Cómo? ¿Cómo se roba? Es que es una muy buena pregunta. A ver. Esto, vale. Es que como no, en mi casa no me va a salir nada. Ya, ya han venido. Ya han venido. Y yo creo que ha cerrado su casa. O sea, literal, los otros no pueden entrar. Es que no me puedo esconder. No me puedo esconder. No sé cómo robarles. Es que sinceramente... Y me cierran la casa. Me cierran la casa. ¿Se puede salir? No, no se puede salir. Dime, por Dios. Ella va a su coche. Adiós. Adiós. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? Host Controls. Es que ¿cómo se roba? Es que no lo sé. No lo sé. Feedback. No, esto es para mandar mensajes. ¿Cómo se roba? Vale, voy a cambiar de minuto. ¿Qué me están haciendo? A ver. Lo podéis. No sé. No sé cómo lo hacen los demás. Pues no había que irse a ningún sitio ni nada. Había que coger el detonador, un fusil o lo que tú quieras. La bolsa de dinero y ya está. O sea, eso era lo único. Y yo ahí yéndome a todos los sitios. Sabéis que me voy a quitar el trabajo. Lo siento. Es que no me gusta. Y ahora nos vamos a ir con nuestro cochazo. Y vamos a ver si esta vez puedo robar alguna casa. Vale, pues a ver. Esta casa... Eh... Vienen los bomberos. Esta. Esta perfecta. Esta... Esta sí o sí. Vamos a poner aquí el C4. Eh... Bomber... Ahí está. Ya, vamos a poner... ¡Me ha baneado! ¿Veis? Me ha baneado en su casa. Aquí es que están los bomberos y me da mucha pereza. Voy a poner un C4. Bueno, lo voy a poner a ver si puedo hacer algo. Si se han dejado el garaje abierto. ¡Se han dejado dinero! ¡Se ha dejado dinero! ¡Soy mi coche! ¿Pero tú qué haces? esta encima es la que me ha baneado, es mi coche, no es tuyo, cómprate tu coche, toma no puedes, adiós, me voy de este barrio porque me quieren robar mi cochazo, a ver vamos a la casa de esta casa, porque me banea de estar abajo, que bueno, mira esta la casa de los policías grandes, eh si, ponemos aquí uno, tenemos aquí el dinero, mira veis tengo dinero, y el fusil lo tengo así, vale, 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 ya lo pillo, ya lo pillo, voy a poner otro C4 aquí enfrente de su casa, sé que no puedo entrar, pero para no asustarla, vamos a partir, a mi no me puede echar porque ya no estoy en su casa, voy a poner esta casa, puedo entrar, puedo entrar, traigo uno C4, tampoco no es para tanto, yo he visto un truco, de como entrar a las casas, a ver también puedes coger una escalera de aquí que lo he visto, así que si eso, vamos a coger una escalera, a ver si, mira, esto es una escalera, sí, 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 perfecto, eh, aquí, perfecto, y ahora hacemos el glitch, aquí no, a ver, a ver, a ver, a ver, yo lo que he visto, no sé si esto funciona, pero yo lo que he visto es que, si hacemos esto, le vamos a poner aquí el C4, y que explote, ya que hacéis al frente de mi casa, ya está señora, madre mía, ahí está su casa, uuuh, qué buena casa, qué buena casa, sí, 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 de madera, perfecto, perfecto, sí, sí, ¿se puede entrar?, ¡se puede entrar!, toma, bingo, vale, vamos a poner aquí el C4, ¿de dónde está?, aquí, vale, ¿y cuando entre?, bomba, vale, ah mira que se puede subir por aquí, ay qué truco, es muy bueno, la verdad, este truco, mira, vamos a poner aquí el C4, es que no sé cómo roban, sinceramente, no lo sé, no, es que no lo sé, a ver, a ver si toca que sí, uuuh, no, no, ¿por qué te levantas?, espera, a ver, espera, correjón, venga, venga, y que sí, no, es que no se cae, no se cae, a lo mejor es esto, ah claro, el C4 va aquí, uuuh, toma, le he robado, le he robado, le he robado, perfecto, me voy aquí con él, otra vez, y está jugando con mi coche, pedí a esta gente, no juguéis con mi coche, toma, soy rica, he robado, bueno pues ya, hemos robado una casa, o sea, ha sido una casa, y estoy muy contenta de ello, y yo creo que con esto ya podríamos acabar el vídeo, vamos, con este súper logro, vamos, es que para mí ha sido un súper logro, y bueno, pues ya que les haya gustado, dejadme en que se guste esta semana, adiós, miau, chau